Llamar a lesiones como corresponde, ese es el único tema que hay hoy. Y bueno, después veremos el debate en qué es lo que se van a poner en el debate. Hoy me estaban preguntando los compañeros y yo estaba enterado del problema que hubo hoy. La verdad que no, yo estaba tratando en mi organización un bono para los trabajadores, que los que necesitan los trabajadores, que necesitan los afiliados. Me parece que la discusión es mucho más importante. Estamos hablando del futuro del país, estamos hablando de darle al presidente las herramientas necesarias. Y lo que respecta al partido justicialista, esta reunión es una reunión muy importante que espero y confío que las autoridades van a encontrar un mecanismo para también abrir las puertas del partido. Que las bases lo eligen, somos 3 millones y medio afiliados, queremos que los afiliados lo eligan, que sea el que tenga que ser. ¿Y usted como afiliado a quién está dispuesto? No, 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 vamos a ver quién se presente, el que se presente. Si tienen que ser lo mismo, que sean, pero que sean por el voto de los afiliados, no va entre 20 que digan que no va a un consenso. Esta es la primera convocatoria que hacemos, pensamos que tiene que haber un cambio, así lo ha manifestado el presidente actual del partido justicialista, así que bueno, hay que actuar con prudencia, con serenidad. El Congreso, el Consejo Nacional del Partido, resolvió también respaldar unánimemente la posición de los gobernadores justicialistas y de los intendentes justicialistas del país en materia de coparticipación federal y de distribución de recursos nacionales, ratificando en todos sus términos el documento que emitieron los gobernadores justicialistas en la ciudad de San Juan unos días atrás. Igualmente, el Consejo aprobó también por unanimidad expresar el repudio de este Consejo Nacional ante la ola de despidos en los sectores privados y públicos de la Administración Nacional que se están dando en estos tiempos. ¡Gracias!